listos en este vídeo tutorial nuevo de Spoutune ahora sí vamos a agregar algo que nunca habíamos visto anteriormente obviamente es esta opción donde podemos ver las escenas escenas no dicen escenas que son escenas bueno de hecho casi todo lo hemos visto sin embargo lo hemos visto como plantilla sin embargo aquí encontramos una plantilla muy interesante una que no habíamos hecho que se llama la los grids esto de los grids hay bastantes hay grids por ejemplo de dos imágenes el cual puedo ir agregando por ejemplo en esta plantilla blanca estoy agregando otra escena y aquí puedo agregar un grid muy interesante por ejemplo una de verticales perdón estos son horizontales aquí hay dos verticales y podemos agregar un tercero donde aparecen cuatro fotografías en una entonces aquí tenemos ya nuestro grids esto yo creo que lo voy a poner debajo y aquí podemos agregar por ejemplo ya utilizando el swap aquí podemos utilizar el swap aquí lo tenemos y puedo ir agregando mis personajes de la película aquí está el swap aquí está pidiendo que agregue imágenes yo creo que voy a agregar unas imágenes que tenemos acá venga vamos a ver las imágenes de personajes aquí están las fotos listo ahí está voy a colocar por ejemplo obviamente al lingüini lingüini pero esto sería agregar una fotografía yo en ese caso voy a hacerle clic y aquí voy a hacer el swap para que se ingrese dentro de la plantilla ahí está entonces obviamente no encaja perfectamente tengo que verlo para que lingüini encaje perfectamente dentro de la imagen aquí ahora sí estamos en el otro hacemos el swap y esta vez podemos utilizar a su compañera pero miren está muy grande que podemos hacer acá obviamente vamos a hacer el crop como habíamos hecho anteriormente lo ajustamos y lo reducimos para que pareciera que estuviera al mismo nivel que lingüini me parece que está un poco más ahí está creo que ahí está mucho mejor y ahora vamos a pasar al siguiente y hacemos el clásico crop perdón voy a hacer el swap voy a hacer el cambio de escenario parece que no he podido agregar la imagen voy a subir mejor una imagen más no he agregado a todos aquí tenemos a estos personajes ya justo por supuesto y falta este otros personajes hay muchos que tenemos que agregar a la película de hecho voy a agregar casi todos de una vez ahí estamos no faltan estos personajes listo y abrimos ya ahora sí tenemos más personajes agregados y aquí voy a hacer el swap mientras se está agregando los personajes a mi lista yo voy a hacer el swap el segundo personaje que vamos a utilizar obviamente es el crítico ah la salió hecha expuesto muy bien claro voy a hacer el crop de una vez crop listo y lo vamos a ajustar lo hacemos un poquito más pequeño a este personaje yo creo que ahí sería adecuado un poco muy gordito muy gordito ah yo creo que ahí ah ahí aunque no va a salir sus platos soya no sale y acá tenemos al último personaje de nuestro mmm ahí está al obviamente yo sé a quién vamos a ir a colocarlo no y hay que hacerle el crop definitivamente como vamos a hacerlo como nos vamos a olvidar de este personaje tan interesante que es el alma de la fiesta de acá no bueno ahí estamos si un poquito más grande yo creo que ahí lo podemos ajustar y ya tenemos a los personajes aquí y como son aquí tenemos otros personajes que también podemos agregar ¿no? y hacemos el swap hay más este imágenes hay más imágenes que podíamos nosotros este agregar ¿no? si a ver vamos a verlo aquí estamos nuevamente en imágenes y nos vamos al swap no aquí y swap ¿no? si la primera imagen que vamos a ingresar podemos buscarlos también de una vez seleccionar la imagen ¿no? las imágenes definitivamente podemos poner el tema de la película ratatouille ahí está y con el crop lo ajustamos perfectamente a nuestro a nuestro escenario a ver ratatouille si el tema es que está muy grande hay que reducirlo hay que reducirlo esto hay que reducirlo un poquito más para que encaje así perfectamente dentro dentro del escenario ¿no? y ahí está ahí está Linguini yo creo que ahí sería porque aquí al lado estamos haciendo otro escenario parece que no entiendo se encaja parece que se encaja podemos hacer más más detalles acerca de todo esto el crop podemos hacer más detalles ampliando el tamaño de la película evitando algunos ahora sí nos vamos al otro igualmente hacemos el swap ¿no? igualmente hacemos el swap ¿no? igualmente hacemos el swap un escenario muy bonito vamos a ver que podría ser este de ratito ¿no? ya ese ¿no? y está perfecto yo creo que ahí está muy bien ya tenemos nuestra película y así vamos a ir mostrando nosotros nuestros nuestros escenarios esto queda muy bonito para poder trabajar ¿no? 50 esto no lo habíamos visto antes estos son los fondos que podemos colocar para empezar nuestro nuestro pop aquí tenemos otro más que podríamos agregar más podemos colocar por ejemplo este este tipo de escenarios ojo ahí queda completo yo no quiero completo solamente quiero estamos hablando acá de que en el fondo vamos a nosotros a colocar imágenes de la película ya está y obviamente le voy a hacer el crop para poder ajustarlo vamos a hacer el crop para poder ajustarlo o reducirlo para que no quede perfecto todo esto ¿no? yo creo que ahí sería bueno aquí podríamos agregar uno más aquí podríamos agregar uno más ¿no? sí y además podríamos verlo de que puede llegar a aparecer nosotros podemos ver en qué momento aparece y en qué momento desaparece ¿no? la siguiente imagen o la otra como pueden haberse dado cuenta nosotros estos escenarios los podemos cambiar ¿no? swap vamos a buscar por ejemplo este escenario donde están comiendo y ya lo podemos ajustar con crop ¿no? bien bien así estamos trabajando nosotros con estos escenarios vamos a ver qué tal quedó todo esto y ya podemos darnos cuenta ¿no? sí segundo bien recuerden de que todo esto se puede campliar por ejemplo eso también se puede hacer de que aparezca más adelante digamos aquí se aparece mucho más acá más adelante podemos hacer lo que siempre se ha aparecido el tercero puede ser de que aparezca a esta distancia ahí y el cuarto podríamos hacer de que aparezca a esta distancia todo esto se puede hacer programación con Poutune a ver qué tal nos queda ahora ¿no? y así podremos hacer este tipo de trabajos por eso es es que es es Gracias.